Y en así no me gusta que suena a la gran hay mucha neblina en esta mañana cordial saludo dice que la neblina es tan temporal como la vida misma muy temporal así como la neblina aparece por las mañanas así se desvanece así se acaba así se va por ejemplo esta neblina que estamos viendo ahora pronto saldrá el sol y se va a ir y diremos dónde se fue la neblina así es la vida del hombre creo que este santiago 4 4 ahí podrás leer santiago 4 4 que la vida de ustedes dice es como la neblina que aparece en las mañanas luego se desvanece luego se va así la vida de un humano de veras y también creo que en el antiguo testamento hay otro que la vida del hombre es como la flor que en la mañana florece y en la tarde se marchita la vida es fugaz la vida es rápido ya bueno pues saludos amigos gracias por su fina sintonía en esta mañana primer día de trabajo para este 2023 y envío mis mejores deseos para ti y para todos los amigos amigas hermanos hermanas paisanos y paisanas que siguen mi página de pancholón compártelo unete dale like sígueme siempre tendré reflexiones cortas máximo cinco minutos reflexiones de cultura de política de espiritualidad o motivación ningún animal más tu watch si déjame un comentario si deseas escuchar más en el idioma anual caula gul y igual de o sinye